Bueno, hola a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal de youtube de Canadivision, como nos ven aquí a los tres, tanto a Yali, es broma, a Isa, como a Yali, como si no se nos dara, que nada, vamos a hacer un vídeo un poco diferente para que nos conozcan un poquito más, así que nada, será un repaso de unas 10 preguntitas a cada uno que iremos respondiendo a medida de lo que vaya surgiendo, y nada, para que nos conozcan un poco más, dejo a Isa y a Yali para que se vayan presentando y comenzamos con la productita. Adelante Yali, te emocionamos, ¿no? En este vídeo principalmente vamos a pasar una ronda con algunas preguntas y iremos contestando así un poco como nos vaya saliendo, o sea que no hay nada preparado, vamos. Pues nada, familia Vídeos, bienvenidos de nuevo al canal, a un nuevo vídeo que esperamos que les guste y que disfrute, antes que nada, muchísimas gracias por el apoyo que he tenido siempre, por estar ahí, y nada, vamos a comenzar. Bueno, gente, la irán viendo por aquí, así que nada, vamos con la primera pregunta. Bueno, yo, como todos pueden saber, Gran Canaria. Yo, en mi casa, Gran Canaria también, Gran Canaria también. Bueno, yo, en Las Palmas, Gran Canaria. Bien, pues es rollo. Somos, somos tres canaribillons, somos tres canarios ahí en mayúsculas. Vamos, venga, vamos con la second one. Yo ahí está complicada, porque tengo varias comidas favoritas, pero voy a decir ensaladilla rusa. Yo, por lo menos, ensaladilla rusa. Pues yo, lo que pillé, lo que pillé en la nevera, porque a mí me encanta comer, lo que pillé. Un inciso, un inciso. No, bueno. Axel, no pienses malo. Tú sabes por qué no pienses. No, ni Axel ni nadie. Bueno, pues eso. Elige una, elige una. La primera que te venga. Es muy difícil, una pasta, una espagueti, por ejemplo, a la boloñesa o algo así. Bueno, yo me quedo, yo me voy a quedar, vale, me encanta la pizza, pero las croquetas, donde hay croquetas, que vamos, que puedes quitar todo lo demás que me quedo con eso. La tercera, vamos con la tercera preguntita. Aquí el desboca, aquí el desboca, venga. Charlie. Vale, pues la última peli, la última peli. Criptos, una de ellas, he visto varias, pero bueno, la última sí que me he hecho. Sí, Criptos. Está guapo. Estoy haciendo la memoria aquí, parece que tengo una de mi padre y escribieron, pero... Perdona, papá. No me bebes, papá. No me bebes, papá. No me bebes sin cena esta noche. Si lo haces, te coges mamá y te revienes. Venga, venga, venga. El web, el web, sí, el web. El web de Robert Downey Jr. Si no lo han visto, le aconsejo un peliculón que me dijo Andy, me dijo Juan también. Me encantó, el web, el web. Es un peliculón. Yo la última que vi, que hará un par de semanitas, que era el vuelo de Dancer Washington, que la hemos hablado también, como manita. Peliculón. Peliculón. Peliculón, que es el vuelo de Dancer Washington. Si no se lo han visto, recomendable este. Vamos por la quinta. Aquí, bueno, lo ven aquí debajo. La quinta o la cuarta? La quinta. No, la cuarta, perdón. La cuarta pregunta. La cuarta pregunta. Estaba yo acabando el vídeo ya. La cuarta, la cuarta. Última canción. Pues bueno, yo tengo que decir que es Adictiva, de The Yankee y Anuel. Adictiva me dejaste con las ganas de probar más de ti. Vamos, eso. Ahí, ahí, ahí. ¿Y tú, Jan? Yo la última, la nueva de Sidoní, que la vi esta mañana en los directos de Movistar, sin hacer publicidad. Y mi vida es la música y es una canción que me representa mucho y me gusta, me gusta. Te diga bastante. Pues yo la tóxica, sí, la tóxica es el Farruko. Demasho, la mía es el Farruko, sáquate Demasho. Ustedes van con el perreo duro ahí. A ver, Daddy es de Big Boss, eh. Daddy Yankee, es Daddy Yankee. Es Don Daddy Yankee. Es rey del género, eh. Ahora sí, hermano. Ahora sí lo puedo decir sin que me digan nada, Jelly, ni... La quinta, la quinta, la quinta, la quinta. La quinta la tienen aquí. Ustedes ya lo saben porque... Y creo que es mío también. Es que es algo lógico. Vale, como saben las nuestras, que responden Jelly primero. Bueno, pero si no, por si acaso, para que Jelly lo piense, si no lo tienen claro. No, sí, sí. Pues mira, comenta, comenta, hermano. Pues yo mi juego favorito es Grand Theft Auto. ¡Dios, Dios, Dios! Que te da, eh. Siempre seguido así el Pac-Man. Oye, mira, pues con el tema de la serie va a haber que hablar mucho sobre eso del Pac-Man, eh. Cuidadito, porque sobre la serie que es Bronto seguiremos trayendo al canal. Pues ahí lo dejo, eh. Bueno, si no se acuerdan, vayan al principio del canal. Y verán algunas pistas. Y verán algo sobre una serie de nosotros. Bueno. The Last of Us. The Last of Us parte 1 y The Last of Us parte 2. Yo por ahí no tengo más que decir. Hay muchos juegos, un montón de espectaculares. De la Xbox, por ejemplo, el mismo Quantum Break que me encantó. Pero me quedo con The Last of Us parte 1 y parte 2. Y de mí creo que no se parte de Cielo tampoco. Lo he comentado ya con alguien en directo y en vídeos que hemos revisado. Es un juego que me ha unido con el viejo y el mundo. Y con la vieja también que ha jugado. Lo de Sidenébile. O sea, la Sidenébile... ¿Te acuerdas lo de antes? Juego favorito. ¿Qué? No, no, no. Yo me quedo callado. Venga, venga. Jajaja. 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 La sexta pregunta que la dejamos por aquí también. Bueno, deporte favorito. El fútbol. Yo creo que... Voy a especificar aquí el fútbol, pero... Dejadlo saber. No me niego ningún otro deporte, ya sea tenis, pádel, baloncesto. Pero mi deporte favorito... El fútbol. El fútbol. Nada, yo también. El fútbol. Me encanta practicar y lo practico de ello casi toda la semana. Pádel, tenis también me encanta. Pero si me quedo con uno, fútbol, baloncesto también. Todo en general me encanta. Van a tener una sesión aquí que se van a enterar de todo eso. Aunque yo lo haya dicho, pero el fútbol. Yo me encanta el deporte en general, todo. He siempre practicado deporte desde chiquitito. Y lo que más me ha gustado siempre son los deportes más así alternativos y deportes de acción. O sea, skate, surf, artes marciales mixtas. Ahora últimamente estoy bastante enganchado al crossfit, calisthenia. Pues son duritos, eh. Sí, sí, me gusta darme caña. Me gusta darme caña, sí, sí. Continuamos con la séptima. Se centran por aquí como todas también. Exacto, exacto. En esta, en esta, yo creo que deberíamos responder los tres. Y que después cada uno... Vamos a responder cada uno que diga lo suyo. No, que uno diga algo de lo demás, ¿me entiendes? No, este sí es centrarse en un... Pues piensa tú. Pues virtud, por ejemplo. Mmm... ¡Ey! ¡Casis! ¡El empalador! ¡La culeo! ¡Un calandrador! ¡Un calandrador! Bueno, gente. Pues ya ven ahí unas de nuestras virtudes. Partirnos el culo constantemente hasta de nuestros hombres. Sí, eso que acaban de ver mejor. Borren los de sus discos duros. Sí, sí. Aunque borren que nosotros somos así también vale. Eso. Borren nuestros culos de su mente. Así que nada, vamos con nuestras virtudes, gente. Lo ven aquí, la séptima pregunta. Pues es una virtud que tengo más en saber escuchar, ¿no? Me gusta mucho saber escuchar a las personas. Y tengo tiempo de ayudarlos en algo. O de, bueno, de dedicarles tiempo. Sobre todo cuando me están diciendo algo importante. O que sea importante para ellos. Pues me gusta tomarles tiempo de hacer amigos, personas conocidas o... O lo que sea. Pero me gusta saber escuchar a las personas porque creo que es algo muy valioso. Y mi virtud es saber estar, creo yo. Bueno, esto necesita creo que estoy ahí. Para lo que haga falta, ¿no? Ya sé, para ir a una huerta y hablar. O simplemente para ir a tomar algo y te ir, ¿no? O recordar ir a un tiempo. Porque a veces nos entra la montaña desde ciertos momentos que hemos vivido. Y bueno, saber estar creo yo que es mi mayor virtud. Pues mi mayor virtud quizás puede ser la paciencia. Porque con estos dos tenemos que tener una paciencia infinita. ¡Espabilado! 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 Quizás la paciencia porque a lo mejor me ha costado mucho. ¡Que solo estoy! ¡Que solo estoy! Quizás la paciencia porque, bueno, me ha costado mucho conseguir las cosas. Y siempre he tenido que esperar el momento adecuado y hasta que llegan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, quizás la paciencia la he tenido que cultivar mucho, ¿no? Vamos con las salas. ¡Uuuh! 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 ¿Quién empieza? ¿Espersonari? ¿Espersonari? Yo mismo. Defectos los tengo muchos. Pero quizás un defecto a lo mejor es, pues no sé, que me enrollo demasiado. A lo mejor pues empiezo a hablar y tengo tantas ideas en la cabeza que quiero expresar que a lo mejor empiezo y no acabo, ¿no? Entonces, bueno, mejor voy acabando ya porque ya ven que es algo que tengo que seguir trabajando. Bueno, mi defecto quizás es controlar. A nosotros se nos va también. Eh, sí. O sea, ya. El demonio que llevo dentro, bueno, demonio o joker o 50-50, es mi temperamento. Bueno, quizás no. Soy una persona que cuando se calienta, arde demasiado y empiezo a soltar, como dice mi madre, me solta pedero por la boca como la serpiente. Y digo cosas sin sentido, cosas que duelen. Eh... Y bueno, estoy aprendiendo ya a controlarlo, ¿verdad? Y creo que me es eso. El defecto es eso. Me caliento rápido y digo cosas que no siento, que no pienso y nada. Y suelo hacerle daño a las personas que vivían. Bueno, bueno, un poco mi defecto es el haberme fiado a personas que no... Anteriormente, hace muchos años, que no tenían que haberme fiado. Y bueno, ahora ya lo mejorado. Como ya saben, ese ya hay poco. Pero bueno, eso ya... Si le gusta a la gente como soy, bien. Si no, también. Y yo no me vuelvo loco. Y que... Bueno, yo... Si me dice mi cabeza que no, es que no. Así que yo no soy equivocado, soy bici. Así que a mí no me la pega. Si no hay toallita, me limpio con papel. A papá gorila con plátanos verdes, no. Vamos por la novena. Venga, vamos por la novena. Nine question. Último viaje. Último viaje mío fue hace cosa de... Dos años, creo. A Madrid. Un viaje con la que era mi pareja hasta el año pasado. Impresionante. Fuimos en el año pasado. Vamos al musical del Rey León. Te lo recomiendo desde aquí. Bueno, Rey León. Mi figura favorita. Como ustedes saben. De Disney. Fui un montón de sitios. No me acuerdo. Tengo viaje, la verdad, de mi padre. Estoy ya de aquí. Un tiempo. Bueno. Pero bueno. Ese fue mi último viaje. La verdad que fue muy bonito. Fue muy especial para mí. Madrid también se comen escándalo. No me acuerdo. La gente también. Lo que yo estuve allí. Que fueron tres o cuatro días. La verdad que no tengo ninguna queja. Y bueno, yo estoy muy bien en el Olímpico. Y fue a Madrid. Fue Madrid. Además Madrid es un sitio que acoge, ¿no? Siempre se dice que Madrid acoge. O sea, hay gente de todos lados. Y uno cuando va allí se siente la verdad que muy domo. Y muy bien. Y también se sienten bien, ¿no? También, también. Bueno. El mío. Italy. Rome. La capital italiana. Roma. Qué decirle. Cada pocos pasos. Es una maravilla. Es una ciudad enorme. Pero que vale la pena pegarse caminando. Porque es la mayor maravilla que he visto con mi solo. Así que. Como su propia palabra dice al revés. Roma es amor. Y por lo tanto yo me quedé enamorado de su ciudad. Es algo. La primera sensación que tengo. Cuando veía cada monumento. Esos monumentos tan históricos. Como el panteón. La fontana. El coliseo. Que salen algunos de los videojuegos. Que bueno. Que subiremos aquel canal. Como haces y inscribir la maldad. Bueno. Un encargo. Yo me enamoré de esa ciudad. Y repetiría un millón de veces más. Además se comen muy bien también. También. Sí, sí. Las pizzas son diferentes. Y los repagueti ya ni te digo. Pues yo mi último viaje ha sido a Tenerife. Mi último viaje ha sido a Tenerife. Nuestra isla vecina. Estamos la misma. Una. Manda un saludo a Petrolito y Nuria por favor. Un saludo a Petrolito, a Nuria y a toda mi gente de Tenerife. Que los quiero un montón. Que les mando un montón de besos. Y bueno. Una isla maravillosa como todas las islas canarias. Un lugar donde se come muy bien también. Y bueno. La verdad que. Un clima maravilloso. Como el resto de las islas. La gente también. Espectacular. Muy buena gente. Y la verdad que lo recomiendo. Un lugar que recomiendo visitar. Cuando puedan regarse unas capadas. Ya saben. Tenerife es un concilio. Pues este. Vamos con la última preguntita. Mi consejo que le daría es. El hecho de que si tienen un objetivo. Una meta. En sus vidas. Vayan siempre a por ellas. Hacia adelante. Habrá peros. Habrá muchos peros. Más de ventajas que han estado. Pero. Todo está en uno. Y. El consejo que le doy. Es que sigan siempre adelante. A pesar de esas personas que tienen al lado. Que le digan que no. Que no valen para eso. Que no están ellos para ellos. Que es imposible que lo consigamos. Que. Que no lo ven. Ni. Ni. Ni de lejos. Pues. El consejo también que le doy. Es que esa persona. A la parte de su vida. Porque bueno. La que realmente vale la pena. Es la persona que a pesar de que vea. Que las cosas. Son muy difíciles. Pues. Tenga. Más que sea un minuto. De decirte. Oye. Tú puedes. Tienes. Los medios. Tienes la capacidad. Para hacerlo. Y. No buscades de luchar. Por lo que realmente. Lo que realmente. Quieres. Así que. En el consejo. Apleto y besos. Siempre que tengamos nativos. Vayan a por él. Porque si le ponen el empeño. Que necesita. Y que requiere. Pues. Seguro que lo consiguen. Bueno. El consejo que yo daría. Es. Un poco diferente. Este es Ali. Que también se puede incluir. El saber de. Bueno. En este tiempo de COVID. El saber perdonar. El saber amar. Querernos. Quitándote dentro. La rabia. El rencor. Y la ira. Creo que eso es algo importante. Y lo digo yo. Lo digo yo. Que hace. Un año. Si. Un año. Y dos. Cosas así. Y dos. Eh. Javi lo sabe. Porque me ha ayudado un montón. Eh. A quitarte dentro la rabia. El rencor y la ira. O sea. Creo que eso es algo. Que nos hace mucho daño. Y hacemos daño. A personas que queremos también. Entonces. Creo que. Eso es algo importante. Decir un te quiero también. Nunca está mal. Eh. Ya sea. A tu padre. Tu pareja. A tu hermano. A tu perro. A tu perro. A tu perro. A tu perro. O sea. Al ser querido. A Jan también. También. Eh. Y quien lo quiera coger. Que lo coja. Si. Ya, ya. Porque si después de esa sonrisa. De la nunca. Ya, yo me corto bien. Si. Te cortas bien. Uno. Por lo menos. Entonces. Eso es lo que yo. Es por eso. Que daría. El. Amarnos. El. Querernos. Y todos. Negativos. Lo. Del. Lo. A. Y. A. I. I. Es importante. Sabes. Perdonar. Para. Poder. Seguir adelante. Entonces. Bueno. Yo. Como suelo. Decir. Voy. Compartir. con ustedes algún consejo, pues no sé, a lo mejor un resumen un poco de lo que han dicho Isa y Javi, o sea, un poco pues, sé tú mismo, mantener una mentalidad positiva, vivir el momento presente, o sea, el presente hace ya que es lo único que tenemos, es la única certeza que tenemos, el futuro no sabemos cómo va a ser, entonces preocuparnos con el futuro no vale la pena, y el pasado pues ya pasó, no lo podemos arreglar, entonces quizás el presente es lo único que tenemos, entonces hay que aprovecharlo al máximo, vivirlo feliz, y hacer lo máximo que puedas hacer, y bueno, ser tú mismo, ser fiel a tus principios, creer en ti mismo, no escuchar esas voces, como dice Javi mismo, que te dicen que tú no puedes, que tú no vales, que ya no sirve, y creer en ti mismo y seguir siempre adelante por tus sueños y tus objetivos que en algún momento llegan. Y bueno, mantener la mentalidad positiva, eso siempre, mantener la mentalidad positiva, ver el vaso siempre medio lleno, o sea, agarrarte a esas pequeñas cosas, pequeñas cosas buenas o grandes cosas que te ocurren en el día, para sentirte mejor, porque al fin y al cabo los sentimientos vienen de los pensamientos, entonces, según lo que pensemos nos vamos a sentir, entonces bueno, si nos agarramos a esos pensamientos, pues ahí vamos a sentirnos mejor, ese es mi consejo, ¿no? Viva el momento presente, ser tú mismo, y tira para adelante, vamos. Y en un futuro sea un vídeo. Bueno, bueno. Vida biche. Buenas, gente, Loinjo, muchas gracias, ha sido un placer poder entrar a este día a Expositas, para que nos conozcamos un poquito más, más adelante tendremos más vídeos de este tipo, a ver si nos conocemos como realmente pensamos, porque me da a mí que, me da a mí que no, que el tiburón fue por aquí, porque se fue por allá. Así que nada, señores, muy buenas, chale, vamos señores, Loinjo, ha sido un placer, gente, nos va a aportar todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias!